El segundo guajiro de oro Sonamos así El guajiro de plata El hijo de mi Si yo fuera que te lleno de tu casa Toda la mañana corte una rosa Si yo fuera que te lleno de tu casa Toda la mañana corte una rosa Y ya no lo quieres, tú nita que me llena Pa' que te viera más bonita y al goza Una con un calento y una cabellera Pa' que se viera más bonita y hermosa Me llaman el jardinero Porque es un cultivo bonito Me llaman el jardinero Porque es un cultivo bonito Y por tu amor es que es un reino Porque es un cultivo bonito Y por tu amor es que es un reino Porque es un cultivo bonito ¡Eso es un cultivo bonito! Si yo fuera que te lleno de tu casa Y por tu amor es que es un reino En tu cultivo bonito Por lo bones que soy, mami En tu cultivo bonito 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 Y lo más lindo de las mujeres Claro que sí Los aplausos que sean para ustedes Solamente para ustedes Que se gozan y disfrutan de lo mejor De la música tropical Directamente juvenito Directamente de Carola Junto a Tony, Tony Fuente Video ¿Qué es el espíritu militar? ¿Qué es el espíritu menor un